Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este tu canal farándula perú y más empecemos con las novedades del mundo del entretenimiento Gino Acereto sobre Yasmín Pinedo los sentimientos están ahí adentro Gino Acereto admitió que trabajar con Yasmín Pinedo podría ser complicado Gino Acereto está feliz por el ingreso de Yasmín Pinedo como conductora de su exguerra él es testigo de todo el esfuerzo de la popular chinita sin embargo admite de que podría ser complicado pues aún tiene sentimientos por ella no es incómodo pero quizás va a ser un poco complicado no es lo mismo vernos los fines de semana salir con la bebé que vernos todos los días no sé por ahí que quieras jalarla, darle un beso, mil cosas pueden suceder los sentimientos están ahí adentro estamos enfocados cada uno en lo suyo dijo Gino Acereto en diálogo con América Espectáculos Gino admitió que fue difícil asumir que su relación con la chinita había llegado a su fin como cualquier persona que termine una relación de 7 años un poco triste pero siempre trataba de verle el lado positivo a esta situación que era que las cosas se estaban llevando bien entre nosotros que decidimos terminar en buenos términos y eso fue lo bonito viéndole el lado positivo a algo negativo indicó el popular tiburón sabe que su hija Khaleesi se merece lo mejor de sus padres ellos están felices por tomar con madurez su separación nuestra hija se merece lo mejor de nosotros y si se pudiera decir que lo tomé de una manera muy madura al igual que ella y las cosas se están dando muy bien finalizó bueno queridos amigos y amigas gracias por ver el vídeo no olviden de suscribirse y darle like nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye bye